... Esto es Crónicas Marcianas, esta es una conexión por fin, muy anunciada por cierto, desde Marte, vamos a hablar de esta tierra que yo ahora mismo les presento a todos ustedes. Crónicas Marcianas empieza en este mismo momento. Vayan conociendo paulatinamente a todo el equipo. Hola, buenas noches, marcianos, ¿cómo estamos? Bien, salva, viéndote desde casa y ahora aquí en Marte. Si no me das una sección cultural en este programa, vas a probar el filo de mi espalda. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Los marcianos no siempre vamos de gala. Vamos con la música. A ti casi no te doy ni con ninguna flecha, porque eres muy feo, tronco, lo mismo, mejor te remato. Ya está, tronco, ¿pa' qué vamos? Claro, ¿sabes lo que hay aquí? Muchos vicios tienen estas. Es que de mover 360 grados, pues ya me he quedado así. Se ha quedado al revés. En Hollywood hubo un hombre que se llamaba Long Channel, en el principio de Hollywood. Lo llamaban el hombre de las mil caras, hasta que apareció Carlos Latre. Pero a ver, ¿por qué tienes tanto pelo tú? Porque son los de los huevos que me crecen hasta arriba. Veras negras con estrellas, que te las pongo yo a ti, como me llamo Lola Montero, señores. Y le da, porque tú eres una adianta, eres una adianta. La gente dice, vivan los hombres. El 81%. Pero... Pero lo tengo que multiplicar, ¿no? ¡No, si ya lo tienes, ya está en la cifra! El 8100. De la... De la gente... Eh... Vamos a ver un video. Por sí. ¿El partido pasan los años? No, no, mi hermano, no. O sea, esto es mejor que hace dos años, cuando te conocí o tres. Por sí. ¡Que no era la serpiente! ¡Me está volviendo! 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 a al final la 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 si cuando empezamos esto nos hubiesen dicho harás mil trescientos programas y además tiras tus porque te dé la gana y hubiese dicho coño no está mal no no está mal he decidido descabargar al éxito y a paseo pero buenas noches buenas noches y lo repetiré lo voy a repetir buenas noches que esta sea una buena noche una buena noche que esta sea una buena noche porque es nuestra noche nuevecientos noventa y siete empieza nuestro programa una noche más en este momento no os burles de mí porque hago así me pongo en jarras que pasa que pasa marda vanesa de marbelis que pasa os cachondeáis de mí así hay que ponerse en jarras sí señor enfrentarse al destino de esta noche que todo está por hacer que es completamente directo son las 12 y 10 una hora menos en canarias que estáis viéndolo en casa tranquilamente yo me acuerdo perfectamente cuando por la noche me acostaba y antes o después de leer veía la tele y decía qué pereza estar cada noche ahí haciendo cosas jajaja jajaja y aquí le tenéis a él pensad que no todo lo que hacéis es malo viendo el programa por cierto david roeba muchísimas gracias por un artículo sobre este programa que no sabes o sea llevamos tantos palos en tantos años que cuando alguien dice algo bueno en el suplemento del periódico y lees algo bueno del programa dices no puede ser hay trampa que querrán me pedirán pelas es que pero además hacéis una buena obra viendo este programa porque hay una persona que claro si yo no estuviese aquí pues había actividades propias familiares desde la hora pero hay una persona que estaría descarriada estaría dejándose llevar por ese situacionismo del presente y reflexivo y que está aquí desde hace años aquí con una buena temperatura está en un ambiente cálido y no tiene un mal trabajo es Boris Izaguirre enjala ahí enjala 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 va mira la parada de jarra cojo una pequeña reacción documental para agradecer también a trueba la parada de jarra la inventó una sobrina de sara montiel en venezuela marisa sayalero que fue la primera mis universo y que ganó porque ella salía desde atrás muy desde atrás pero muy desde atrás así y por eso ganó porque la gente se quedaba lo vuelvo a hacer muy desde atrás no hablo desde muy lejos porque yo no sé sobre todo sobre todo sobre todo a la cara hasta ahí hasta ahí hasta el final y sabéis que podéis expresar vuestras opiniones vuestras impresiones al 5505 a partir de este momento cm espacio y el mensaje que desee por eso quiero hacer un reality como me sobran unos terrenillos si la 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 se me enamora el arma se me enamora cada vez que te vea eso daba cuando cerraron la puerta no es en puerta con puerta entonces entonces son doce entonces yo dije eeeeh bueno quiero decirle públicamente a manubita yo te quiero a ti maravita yo te quiero a ti podéis elegir entre la prueba o darle un beso a carmen de mairena porque pones esto en los cojones o me das un beso lo de verdad é 알�án lalán 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 tatro